¿Qué es la participación y desarrollo de las mujeres? En el caso de los jóvenes, el consejero indicó que hasta ahora solo en la Ciudad de México, Chiapas y San Luis Potosí hay una disposición legal para etiquetar ese gasto del financiamiento público. Mencionó que en las elecciones de 2018 los casi 3.000 candidatos para renovar la Cámara de Diputados, solo 19% eran jóvenes, de ellos ganó el 5%, de modo que hay solo 28 de los 500 diputados que tienen menos de 30 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!